¿Qué tal? Muy buenas noches amigos de Alerta, Chiapas, nos encontramos a la sacoja de la presidencia de la fiscalía. Es que la Fiscalía General del Estado confirmó, primero en sus redes sociales, después en un concreto que vivió hace un momento, que lo creció sin vida Víctor José Carrera Mayor. Usted ubica seguramente este nombre, Víctor José, que fue, pues, ya no soportiendo pequeños problemas con el audio. Vuelvo a informarles que estamos a las afueras del club residencial La Vista, en Tuxtla Gutiérrez. Aquí la Fiscalía está realizando las urgencias porque señala que localizó sin vida a Víctor José Carrera, el que fue, pues, el presunto feminicidio de la menor Liliana Guadalupe, quien fue reportada como desaparecida desde el pasado 19 de octubre, que fue localizada en una vivienda, en una casa de la Colonia Colón, en Tuxtla Gutiérrez, el pasado muy aéreco. Es este caso que nosotros le hemos dado seguimiento, como todos los medios, porque es un caso que ha conmocionado a la ciudad. La Fiscalía General del Estado, primero, envió un pequeño y escuento comunicado en sus redes sociales, en donde daba a conocer que ya se había dado con la localización de Víctor José Carrera, que se había encontrado sin vida en una vivienda en esta club residencial La Vista. Posteriormente, como le comento, ya dio a conocer, dio un comunicado oficial y, mire, datos preliminares que tenemos, y voy a pedirle a mi compañero Gustavo Caballero, que se encuentra también aquí en esta zona de Tuxtla Gutiérrez, si podemos enfocar la imagen que tenemos y que empezó a circular en torno a ver si la podemos enfocar. Así, habrían encontrado a Víctor José Carrera. De acuerdo con datos extraoficiales, no hubiera, por supuesto, información que se da la Fiscalía, es que el cuerpo se habría hallado en completo estado de descomposición. Usted sabe que la Fiscalía emitió esta ficha de búsqueda para dar con el paradero de Víctor José. Y, mire, ya está marcada como localizado con negro, cuando las fichas tienen el color negro, indica que fueran localizados sin vida. Es una recompensa por medio millón de pesos, 500 mil pesos, para dar con el paradero de Víctor José Carrera. Decirle que se encontró este domingo 27 de octubre y aquí, en una vivienda de La Vista, en esta colonia residencial, pues están realizando las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo de Víctor José, que fue presuntamente feminicida de la menor en Liliana, Guadalupe. Este caso, usted lo recordará, fue el 19 de octubre, cuando la familia de Liliana empieza a reportar la desaparición de la menor, que hace tan solo 12 años, que se dedicaba a la venta de dulces tradicionales. Ella originaria de Berlusada, una tercera generación que se dedicaba, como muchas familias lo hacen, para poder ganarse la vida saliendo a las calles a trabajar. Ella transita por el centro de Tuxtla, Guadalupe, por diversos comercios de la zona norte, poniente, la capital del estado. Y es en la séptima norte, entre cuarta y quinta poniente de Tuxtla, Guadalupe, en donde es vista por última vez. Siguen arribando desde corporaciones. Aquí es la zona, a las afueras del club residencial, la Vista en Tuxtla, Guadalupe. Regreso a lo que le comentaba. La menor, el 19 de octubre, por la tarde, llega a lo que es la séptima norte, entre cuarta y quinta poniente. Nos piden que, a ver, nos vamos a leer un poco de los comentarios. La ciudadanía no cree que sea él. La verdad es que nosotros pues estamos dando la información oficial, la que emite la Fiscalía General del Estado. Y le voy a hacer un recuento, por si usted se está uniendo a esta transmisión. La Fiscalía emite primero un comunicado a través de sus redes sociales, a su página de Facebook. Lo hace alrededor de las seis de la tarde. Informa la localización de Víctor N. en una colonia de Tuxtla, Gutiérrez, el presunto implicado en el delito de feminicidio. Alrededor de una hora después, ya la Fiscalía emite un comunicado oficial. Y bueno, señala que son sus elementos los que están recabando la información en el marco de esta carpeta de investigación, en tanto que personal de servicios periciales pues están en el lugar para hacer el levantamiento y el traslado de cuerpo al servicio médico forense para que se le practique la necropsia de ley. Están las imágenes, las duras imágenes. ¿Qué le podemos decir de esta imagen de Víctor José Carrera, el presunto feminicida de la menor Liliana Guadalupe? Es que el cuerpo fue encontrado en estado de descomposición y bueno, de acuerdo con la foto, pende el sujeto de una tela que da el cuello y se le nota sangre en la playera. Mucha gente que ha tenido ahorita la oportunidad de ver la imagen dicen que no es él, que está pues más robusto del cuerpo. Serán ya pues sus familiares que confirman o no la localización sin vida de esta persona que fue pues el presunto feminicida de la menor Liliana Guadalupe. Estamos, si usted se está uniendo a nuestra transmisión en la Club Residencial La Vista y mire, yo ahorita que veníamos de camino aquí a esta zona donde presuntamente está el cuerpo, estamos a menos o más, no sé, dos kilómetros, escasos dos kilómetros de donde fue hallada Liliana Guadalupe, doce años de edad, a dos kilómetros aproximadamente de lugar donde los hechos, en donde presuntamente este sujeto le quitó la vida a esta menor de doce años de edad, vendedora de dulces tradicionales en Berriosabal, se habría localizado sin vida su cuerpo. Decirle que este hecho, por supuesto que conmocionó a todo Tuxtla Gutiérrez, es un hecho que nos indigna a todos, que todos pedimos justicia, que no quede impune y bueno, pues ahora tenemos que notificarle que pues el presunto culpable fue hallado sin vida. Decirle que el día de mañana de hecho se tiene pues una marcha, colectivas feministas, mujeres organizadas, sociedad civil organizaron para el día de mañana una movilización por la tarde para exigir, por supuesto, que el caso no quede impune, pero sobre todo también que las niñas no se atocan, que con las niñas no, un alto a la violencia machista, la violencia feminicida en el Estado, pero por supuesto en el país. Decirle que el caso de Liliana, de acuerdo con datos de la colectiva 50 más 1, es el feminicidio número 27 que se tiene registro en nuestra entidad en lo que va de este 2024. 27 feminicidios en 2024 en Chiapas. De estos, tres corresponden a menores de edad. Una de ellas es Liliana Guadalupe, conocida y por supuesto que con cariño le decía a la gente, la güerita Lupita. El día jueves estuvimos en su velorio, unas imágenes terribles, muy tristes. Desde aquí le externamos nuestras condolencias a su familia, a sus amigos y le hemos dado seguimiento a este caso. Por eso ahorita, en cuanto pues la fiscalía confirmó que en esta, en una vivienda de la colonia del Club Residencial A Vista, se encontraba el cuerpo del presunto responsable, pues venimos a darle seguimiento a este caso. Le confirmo que fue la fiscalía en dos momentos donde confirma el hecho. Primero lo hace en sus redes sociales y posteriormente lo hace en un comunicado oficial. Fíjese que el hecho por supuesto que ha consternado a los habitantes del Club Residencial A Vista, vemos cómo van ingresando a esta zona, que es una de las zonas residenciales de Tuxtlau Gutiérrez. Y pues la gente muy consternada, los vecinos también están aquí afuera, pues consternados, porque imagínense, aquí fue localizado el presunto feminicida de Liliana Guadalupe. Le voy a reiterar unos datos que nos llegaron a la redacción de Alierta Chiapas hace un rato que, pues de acuerdo con las imágenes del cuerpo de cómo fue localizado este presunto feminicida, pues pendía de una tela que estaba en su cuello y se le nota sangre en la playera, el cuerpo en estado de descomposición. Y bueno, pues estamos nosotros reportándoles desde acá. Tenemos entendido que ya entraron también elementos de servicios periciales para hacer también pues el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al servicio médico forense, hacerle la necropsia de ley. Y pues estaremos al tanto de este caso. La verdad es que no hemos podido contactar tampoco a familiares de este sujeto. Hay muchas versiones, nada que podamos nosotros tener como versiones oficiales ni comprobar, pero pues quedan muchas dudas en este caso. De momento pues la Fiscalía General ya confirmó que ese cuerpo que localizaron en esta, en este club residencial, en la vista en Tuxtla Gutiérrez, que estamos en la zona norte-poniente, aquí muy pegaditos al libramiento norte, pues fue localizado sin vida este sujeto que fue, pues probable partícipe del delito. Bueno, a ver, vamos a, dicen que no es él, pues ahí están algunos comentarios de esta transmisión. Bueno, vamos a ver, les voy a mostrar un poco de la foto. Voy a mostrarles dos fotos, a ver, para aquellos que nos han estado preguntando. Va a ser de manera muy rápida también, así que por favor estén muy al pendiente. Esta es una de las imágenes, si puede checar, por favor. Mire, en esta parte de acá, voy a hacer el señalamiento, así se habría encontrado al sujeto, a Víctor José Presunto Feminicida de la Menor Liliana Guadalupe, aquí en esta, en este club residencial, a la vista. Le voy a mostrar otra imagen. Voy a pedir a mi compañero Gustavo Caballero de Paciencia. Y bueno, ahí atentos, por favor, vamos a hacer, vamos a mostrarles la imagen. Y bueno, así fue localizado este sujeto, el presunto feminicida de Liliana Guadalupe, esta imagen que en esta marca que se aloca de sangre y aquí en esta parte, pues se indicaría que el cuerpo, pues fue, depende de un, una soga, por decirlo de alguna manera y bueno, es la ficha que ya compartió la Fiscalía General del Estado de localizado de Víctor José Carrera Mayor, presuntamente el feminicida de Liliana Guadalupe, porque mire, para dar con su localización se pedían 500 mil pesos. Desconocemos cómo se dio el hallazgo de este cuerpo, pero aquí están, pues los datos que podemos compartirles en este momento. Muchos compañeros medios de comunicación que puntualmente le dieron seguimiento a este caso, en un costado, mi compañera Verónica Cisneros, que hizo también un trabajo muy excelente, dando acompañamiento a la familia de la menor, todos los medios de comunicación que no hemos soltado el caso, que hemos dado, pues este seguimiento para que este caso no quede impune. Pues bueno, hoy nos toca darles a conocer que, pues fue localizado sin vida el presunto feminicida de Liliana Guadalupe, 12 años, esta niña que, pues su feminicidio nos duele a todos, por supuesto que nos duele a todos. E independientemente de la localización del cuerpo, creo que es un llamado también a la justicia, pero para que no solo el caso de Liliana no quede impune, que no quede impune en ningún caso. Hay muchas carpetas de investigación en torno a feminicidios años y que es importante que nosotros pues estemos al tanto como ciudadanía, que protejamos la paz y la seguridad en nuestra entidad, en nuestra ciudad. Y ese es el llamado. Por eso decirle que el día de mañana habrá una movilización justamente para pedir justicia en torno a las violencias que sufren las niñas en nuestro estado, que de verdad que son cifras muy alarmantes para todos. Y bueno, mire, la movilización será el 28 de octubre, el día de mañana a las 3.30 saldrá del teatro de la ciudad con la leyenda las niñas no se tocan. Es la invitación que hacen las colectivas feministas, la sociedad civil organizada, las madres buscadoras, las colectivas, como ya le decía, entre ellas 50 más 1, que lleva este conteo puntual de los casos de feminicidio que hay en nuestra entidad. Le voy a recordar algunas cifras, ahorita que estamos afuera de tu presidencia a la vista, donde presuntamente pues está el cuerpo del feminicida, el presunto feminicida de Liana Guadalupe en Chiapas, tan solo en este 2024, en lo que vamos a este 2024, que llegamos para el onceavo mes, pues hay 27 mujeres que perdieron la vida a causa de la violencia feminicida, tres de ellas menores de edad, entre estas tres, Liliana Guadalupe. Y bueno, pues como puede ver, mucha gente también ha estado viviendo de esta zona de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, pues ya sabe que consternados, pasando a ver qué es lo que se realiza. Lo único que le puedo mostrar es que pues allá hay todavía algunos elementos de la policía estatal, vamos a hacerles un acercamiento. Y entraron ese rato otros elementos, adentro nos mencionan que pues están servicios periciales. Si hay alguien que esté viendo esta transmisión, que sea que viva aquí en este club residencial en la vista, pues háganos llegar imágenes de lo que está pasando adentro. Vamos a hacer un pequeño recorrido de esta fachada del club residencial. Lo que nos comentan, pues, varios personas en esta transmisión es que pues podría no ser justamente Víctor José Carrera. Y bueno, fue a las seis de la tarde aproximadamente cuando la Fiscalía General del Estado, le voy a dar ahorita el horario exacto de que la Fiscalía en sus redes sociales pues confirma el hallazgo del cuerpo sin vida del presunto feminicida de Liliana Guadalupe. Mire, fue hace una hora a las seis de la tarde con diez minutos más o menos cuando en Facebook la Fiscalía pues emite esta información que se localizó a Víctor N sin vida en una colonia de Tuxtla Gutiérrez, el presunto feminicida. Aproximadamente, ¿qué le gusta? Treinta minutos después ya envió un comunicado. Y pues bueno, ahí van entrando pues todavía pues ciudadanos que viven en esta zona, que imagínense lo consternados que están en este club residencial. No fue localizado en un barrio, no fue localizado en una colonia, fue localizado, imagínense, en un club residencial. Había muchos rumores en torno a la búsqueda de este sujeto, pues primero señalaban que estaba en la colonia condesa de Tuxtla, que se les había escapado. Bueno, lo cierto es que hoy ya pues la Fiscalía que pues da a conocer esta información de la localización sin vida y queremos ver el cuerpo, nos dice Cruzita Gutiérrez, no se parece al cuerpo atlético de la homicida, nos dice Beto Beni, este está bien gordo, nos dice Jaime Martínez, estos son algunos de los comentarios, los vamos a ir leyendo algunos, este, no hay de tener una familia con poder, bueno, una casa con dinero, pues sí fue localizado en un club residencial aquí en la vista, desconocemos este, pues si alguien lo estaba protegiendo, si alguien lo estaba ocultando, lo cierto es que pues aquí apareció el cuerpo y como le decía, apareció suspendido de una soga, una sábana y aparece también el cuerpo en estado de descomposición, se me dependía del cuerpo, lo que es del cuello de una tela y tenía sangre, tenía sangre en la parte de abajo, en la playera, en la parte del cuello, ahí tenía sangre este sujeto y por él, mire, se ofrecían medio millón de pesos, va a salir ahorita una unidad de la Fiscalía General del Estado, han estado ingresando a este club residencial, lo que podemos ver es que, bueno, en la primera parte de este club no hay viviendas, sí lo hay, hay una cercana, es un foco que se logra ver, ahí habían personas pues asomándose un poco, por supuesto que la paz, la tranquilidad se les arrebata, ¿no? Cuando imagínense que les digan que pues localizaron ahí el cuerpo de un presunto feminicida, van entrando personal de la Fiscalía, están pericios periciales también adentro, haciendo el levantamiento del cuerpo, investigando, tomando, ya saben, los indicios para las investigaciones, para esta carpeta de investigación que se abrió por el hallazgo del cuerpo de Liliana Guadalupe el día miércoles en Tuxtla Gutiérrez, en la colonia Colón, y ella que fue localizada cinco días después, porque ella fue reportada como desaparecida el 19 de octubre. Vamos, dicen que si fue una soga o una sabna, nos pregunta por ahí Emanuel Velasco, dice que, nos dice Lleva Lima, bueno, un usuario, que el cuerpo humano tarda en descomponerse hasta siete días, y bueno, dónde está que se vea al sujeto, y lo que nosotros sabemos de manera extraoficial es que el cuerpo de este sujeto, el presunto feminicida, fue encontrado en estado de descomposición, y mencionarles también que en la imagen que ya le hemos estado mostrando en dos ocasiones aquí en esta transmisión, es que depende de una tela que da al cuello, una tela de color café, tiene sangre en el cuello, y tiene esta sangre, se le escurre por la parte de enfrente de la playera, en un color grisazo y claro, así es como fue localizado este sujeto, el presunto feminicida. Nosotros ya le hemos mostrado aquí en dos ocasiones en esta transmisión la imagen de cómo fue localizado, hay dos imágenes, de hecho circulan ya en redes sociales, por supuesto que nosotros, pues siguiendo los protocolos y con todo el respeto que merecen los familiares y ustedes mismos como usuarios, pues mencionarles que tenemos que taparlas también, así que, pero le hemos mostrado aquí en dos ocasiones esta imagen, miren, les voy a mostrar de nueva cuenta una de las imágenes que se filtran de cómo fue localizado el cuerpo, en un segundo piso, miren. Para todos aquellos que nos preguntan cómo fue localizado el cuerpo, pues bueno, aquí le dejamos la imagen, es como un segundo piso y la vivienda se ve en un tercer piso, que tiene como tres pisos. Le voy a mostrar de nueva cuenta la imagen. Es como una vivienda de tres pisos y como puede ver en la imagen, pues bueno, se nota que el cuerpo tiene una, nos preguntan, es una soga, es una sábana, no, pues es un, pues como un trapo y esta parte abajo del cuello, como puede ver, tiene sangre, se ve bastante borroso, este, pero miren, es como, es una casa que él, pues por lo que vemos está como en un segundo piso, es como una casa de tres pisos aquí en el club residencial La Vista. Y tenemos otra imagen, permítame, un segundo, nada más, por favor. Y ahorita se las mostramos. Así habría sido localizado Víctor José Carrera, el presunto feminicida de la adolescente Liliana Guadalupe, de 12 años de edad. Imagínese, esa menor solamente salía a trabajar todos los días para ganarse la vida, para apoyar a su familia. Bueno, pues nosotros nada más, este, damos a conocer lo que dan las autoridades. Nosotros no, tampoco podemos ingresar ahorita al lugar y hacer los estudios y los servicios periciales, no, o sea, por eso están las autoridades. Nosotros estamos aquí afuera, este, pues dando a conocer la información oficial que da la Fiscalía General del Estado y que es la información oficial, este, y que además, pues vamos a estar muy atentos de lo que resulta de las investigaciones de las autoridades. De momento decirle, estas son las imágenes que se han filtrado a redes sociales, a medios de comunicación, nosotros se las estamos mostrando y lo, y la Fiscalía es la que confirma que el cuerpo que está en esta vivienda de la vista de este club residencial se trata de el presunto feminicida de Liliana Guadalupe. Esos son los datos que nosotros tenemos hasta el momento y pues estaremos muy al pendientes y pues aquellos que pues sigan con ese clamor de justicia, pues el día de mañana hay una movilización, hay una marcha y pues hay que, pues en este llamado, en esta exigencia de justicia, pues hay que participar en las movilizaciones, hay que participar, sale a las 3.30 del Teatro de la Ciudad para exigir justicia, no solo por el caso de esta menor, sino por el caso de todas las mujeres que han sido violentadas y no solamente por feminicidas, por hombres violentadores en casa, por violadores, por toda esta violencia económica que sufren las mujeres, no solamente por los casos de feminicidio. En Chiapas, en este 2024, han muerto 24 mujeres a causa de la violencia feminicida, pero también hay carpetas de investigación por abusos sexuales dentro del hogar. Chiapas también, lamentablemente, tristemente, lideran los primeros lugares de casos de violencia sexual a menores y son, en muchos casos, los hogares en donde más corren peligro los menores de edad. Por eso la invitación aquel día de mañana, reiterar, es la invitación que hacen las colectivas y las feministas en el Estado para salir a marchar porque no es solamente este caso que requiere justicia. Son muchos casos, además, Lerta Chiapas le da puntual seguimiento a los casos de violencia vicaria, a los casos de violencia sexual y a los casos, por supuesto, de feminicidios. Tan solo hace unos días le mostramos la resolución que dio un juez en torno al caso del feminicidio de Carla Velasco. Su madre lleva más de ocho años y la sociedad también ha sido, pues no ha sido empática con este caso. Los medios son los que les hemos dado seguimiento y gracias a eso también. Y, por supuesto, que gracias al trabajo en la investigación que hizo la familia de Carles que hoy, ese caso se va a seguir por feminicidio, por feminicidio y no por homicidio, porque las autoridades habían tipificado el caso como homicidio y gracias a estos trabajos de investigación, gracias a que su madre y su padre no se quedaron callados, es que se hizo la reclasificación del delito y ahora es un feminicidio y el 30 de octubre, de hecho, se estará dando sentencia en este caso. Así que, si usted quiere justicia por el caso de Liliana, recuerde que hay muchos más casos y que el llamado de justicia son para todos, que una sociedad organizada es la que realmente pueda hacer un cambio en la sociedad. Gracias. 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 extra Gutiérrez esta noche. Con esta imagen vamos a finalizar la transmisión. No, sin antes recordarles que al día de mañana pues estará realizándose la marcha. Estaremos muy atentos a las investigaciones, a los resultados de esta investigación en la carpeta del caso de la menor Liliana Guadalupe. No lo vamos a dejar. Eso sí. Es un compromiso que hacemos nosotros como medio de comunicación, como no hemos dejado otros casos también de violencia feminicida. Y con esta imagen finalizamos nuestra transmisión. Muchísimas gracias a todos los que se unieron. Y pues ya. Un resumen. En este club residencial, la vista aquí fue hallado sin vida el cuerpo de José Carrera, el presunto feminicida de Lilliana, Guadalupe, la menor de 12 años de edad, que mira su único delito fue salir a trabajar a los 12 años para poder ganarse la vida y colaborar con el sustento familiar. Muchísimas gracias, yo soy Rubi Zúñiga, en la Cámara Gustavo Caballero, les invitamos a que sigan pendientes las tradiciones y la información de Alerta Chévez. Gracias.